¿Qué tal? Muy buenas tardes desde el Estadio Municipal Cartagonova, aquí en este test se va a jugar el próximo partido donde el Cartagena inevitablemente tiene que ganar, tiene que conseguir los tres puntos, poco público la verdad, porque el equipo no está respondiendo en esta temporada, pero imaginamos que si el conjunto de Manolo Palomeque consigue aquí los tres puntos esta tarde, probablemente el público cada vez, cada fin de semana, de cara a la recta final de esta temporada, se vaya animando. Así que todo listo y dispuesto para que en unos instantes, a las cuatro y media concretamente, comience a rodar aquí el balón desde el Estadio Municipal Cartagena. ¿Qué significa para usted la fiesta de moros y cristianos? ¿Cómo se siente cumplir tu sueño de periodista? ¿Tienes un salario digno? ¿Cuando eras pequeña tu sueño era ser periodista? ¿Qué es el periodismo en el mundo laboral? ¿Cuáles son las cualidades de una buena periodista? ¿Qué es lo más gracioso en la pasada? ¿Cuál fue la carrera de periodismo en una universidad católica? ¿Cuál fue el primer canal de televisión donde hiciste tu primera entrevista de deportes? ¿Dónde te encuentras más cómoda, en la radio o en la televisión? Ya que tú has estado en la tele, y has pasado por la tele, y toda la vergüenza y todo, ¿qué podría hacer yo para salir en la tele cantando? Entonces, primero deberías, si quieres de verdad, de verdad ser cantante, deberías apuntarte a una academia o al conservatorio. A una academia, pero intentar entrar en el conservatorio. Yo, desde que tengo uso de raptor, en mi casa mi madre ponía la radio. Creo que el amor a la radio me lo inculcó mi madre. Y es verdad que la radio es donde he crecido profesionalmente. Yo quería hacer periodismo, cuando tenía 17 años, yo quería hacer periodismo. Y le decía a mi madre y a mi padre, papá, yo quiero ser periodista, yo quiero ser periodista. Y mi madre me decía, y mi padre, no podemos pagar una carrera en Madrid. Y me decían, hija mía, yo lo siento mucho, pero es que no tenemos dinero para mandarte a Madrid. Por eso os digo que mi vida no es tan diferente la vuestra. Y luego me puse a trabajar en la sed. Pero yo seguía por la cabeza de que quería ser periodista y que quería ser periodista y que quería tener mi título de periodista. Porque estaba súper, yo soy muy cabezona. Os voy a confesar una cosa. El personaje que más me ha gustado entrevistar, aunque es más soso que nada, ha sido a mí luego otra vez. Bueno, para mí la experiencia ha sido fantástica. Les decía a los chavales que es verdad que tengo familia y que cuesta mucho compaginar el trabajo con la familia, con ellos. Y he hecho un esfuerzo muy grande por estar aquí, pero es que la experiencia ha sido increíble. Verlos a ellos, ver cómo me preguntaban, cómo tenían interés por lo que les estaba contando al final. Se trata de eso, de que ellos se hayan enriquecido por lo que yo les he contado. Y sobre todo el mantener su atención durante tanto tiempo, para mí ha sido un reto que he conseguido. Leed mucho, te veo, si me he olvidado de decirlo. Leed mucho libros, te veo, lo que más os guste. Incluso las instrucciones de los videojuegos que me pare. El caso es que esta vida es muy complicada. Y si no estudiamos, ni nos esforzamos, ni sobre todo nos formamos, todavía es más difícil. Así que mi consejo es estudiar. ¡Gracias! ¡Gracias!